Gracias amigos por continuar con nosotros Quiero decirles que hoy vamos a tener como invitado a través de la línea Skype A un experto diplomático venezolano quien fue embajador en la ONU Él les va a explicar a todos los que han amanecido diciendo ¿Por qué no le pusieron los ganchos apenas llegó a Nueva York? ¿Por qué no agarraron a Silvia, Sicilia? Eso tiene una explicación desde el punto de vista diplomático Yo hubiera querido que le pusieran los ganchos allá en Venezuela Es más, que no hubiera llegado a presidente Pero bueno, así es el mundo diplomático Y hay una explicación por la cual él puede caminar Él y su esposa, la primera narcotraficante Pueden caminar libremente por el edificio de la ONU Yo les voy a explicar por qué Pero de inmediato, el Team EBTV no solamente está en Nueva York Con Carla Angola y la conferencia, la asamblea de la ONU También están en Bruselas, en el Parlamento Europeo Si es tan amable, señor director Ahí está en pantalla Rainer Anciani En directo desde Bruselas 7.48 minutos de la mañana, hora del este en los Estados Unidos Buenos días o buenas tardes para Rainer Anciani ¿Qué hora es? Así es, Carlos Saludos a toda la audiencia de EBTV Efectivamente acá ya son cerca de las 2 de la tarde 1 y 49 minutos Lo que sí es cierto es que pues así como lo mencionas El Team EBTV continúa pues la agenda Que se ha desarrollado durante todos los días de esta visita Te puedo contar, Carlos, que más temprano pues estuvimos en la sede del Consejo Europeo Que era pues como que la última institución legislativa acá en la Unión Europea Que no habíamos visitado, pudimos estar allí Y pues nos reunimos con la portavoz de las comunicaciones allí en esa institución Pues explicándonos diversos temas Pero particularmente nosotros muy interesados por supuesto en preguntarle ¿Cómo funciona el proceso de las sanciones? Porque ella fue quien por supuesto estuvo gestionando todo este proceso comunicacional Cuando la Unión Europea pues impuso la última tanda de sanciones En donde pues amplía a 18 los nombres de los sancionados por parte del régimen de Nicolás Maduro Y ella nos comentaba un poco pues la parte, el background, lo que hay detrás de lo que fue esta discusión Y recordábamos de hecho que pues por supuesto estas sanciones que se vencen el próximo mes de noviembre Deben entrar en un proceso de revisión nuevamente para ver si se extienden Cómo se ha hecho en otras oportunidades Por ejemplo en el caso ruso en donde vimos como en reiteradas oportunidades Las sanciones ya económicas que ha impuesto la Unión Europea Se han extendido por seis meses más Pues por supuesto nosotros vamos a estar bien pendientes Nos explicaba cuál es el procedimiento Decía pues que la revisión consiste en que pues el grupo político que puso en la mesa esta propuesta Debe hacerlo nuevamente para llevar a cabo la revisión Y por supuesto continuar con el proceso habitual Así es que por supuesto estamos bien pendientes porque ya estamos próximos al mes de noviembre Y por supuesto ya nos comentaba que depende mucho del análisis De todas estas personalidades en torno a la situación venezolana Y cómo se ha venido pues desarrollando desde que se impusieron el año pasado Eso por una parte Carlos Por otra parte también te puedo comentar que estuvimos nuevamente en la sede del Parlamento También comenzamos con pues voceros de comunicación de pues esa institución legislativa Y pues le preguntábamos sobre la cobertura mediática que tiene el tema Venezuela en Europa De qué manera pues ha impactado en el viejo continente Todos estos pronunciamientos de gran contundencia que se han dado en la ONU Por parte del presidente Trump, por parte del vicepresidente Pence Que si esto de alguna manera había pues generado más interés en Europa Y nos comentaba que sí, que efectivamente siempre España sigue siendo el bastión principal Como miembro de la Unión Europea Quien pone pues en la mesa, quien se esfuerza por luchar Por quizás concretar medidas específicas en torno al tema venezolano Carlos, no sé si tienes alguna pregunta desde los estudios Sí, está bastante interesante esto que planteaba Porque justamente quizá por el peligro que vive la sociedad y la democracia española Con el tema de Pablo Iglesias, Podemos y todo eso Es que se le despiertan las alarmas Pero ayer cuando conversábamos Entendíamos que nuestro compañero abogado y politólogo Orlando Viera Blanco había entregado una carta de Almagro Y entendemos que es solicitando un respaldo a esta denuncia Ante la Corte Penal Internacional Amplíanos eso por favor Ray Así es Carlos, te cuento que pues Orlando Viera Blanco Como bien lo mencionas, abogado y politólogo Trajo una misiva pues firmada por el propio Luis Almagro En donde pues se pide o se solicita a la Unión Europea Establecer alguna especie de comisión para tener una alianza directa Entre la OEA y el trabajo que realiza en torno a Venezuela Y la Unión Europea En el marco de esto pues también en esta intervención que tuvo Frente al grupo ALDE que es el partido pues liberal Pues en el Parlamento Europeo Tuvo esta intervención bastante importante que se le cedió Y pues afirmaba con mucha claridad Por qué Europa no se ha fijado posición O no se ha unido a esta pues denuncia Ante la Corte Penal Internacional Y pedía eso justamente que pues abocado a los principios Desde la Convención de Palermo Y todos estos tratos internacionales Europa debía de alguna manera unirse a estas denuncias Vimos como algunos europarlamentarios pues estuvieron tomando notas Estuvieron bien pues atentos a esta intervención Y donde además expuso muchísimas cifras Que pues de alguna manera revelan detalles De la gran desidia que vive Venezuela En torno a muchos aspectos sociales Mortandad, deserción escolar Pues todas las penuras que pasa la población Por la escasez Y vimos que estos eurodiputados Nos hacían llegar la explicación Nos decían estamos muy interesados Pero queremos que entiendan pues la complejidad política Que se vive en Europa La cantidad de asuntos por resolver Y que efectivamente es muy divergente Decar los objetivos políticos De cada una de estas agrupaciones Y que pues no era sencillo pues llegar a un acuerdo Pero que iban a mantenerse Pues en pie de lucha Sobre todo el eurodiputado Salafranca Quien fue el principal promotor del premio Sáharov Para la oposición venezolana Muy activo, muy interesado En reunirse con nosotros Y en todo este tema Finalmente, Reyné Porque sé que tienen una agenda bien apretada Parte de los compromisos que ustedes están cumpliendo en Europa Tienen que ver con reuniones privadas Cursos de capacitación, etcétera, etcétera ¿Hay alguna cosa de las que sí se pueda publicar Que esté pendiente para las próximas horas? Sí, Carlos Efectivamente te cuento que la agenda Por lo menos en la tanda de la tarde Está bien interesante Porque vamos a estar teniendo Un encuentro más en el Parlamento Europeo Pero sobre todo en horas de la tarde-noche De acá, por supuesto, de Bruselas Se va a llevar acá una conferencia Que tiene que ver con la corrupción Como organismo de Estado O sea, por parte del Estado Y hay varios panelistas europeos Pero también hay una representación venezolana Y nos enorgullece comentar Que nuestra colega Maybor Petit Va a estar enfocando Una ponencia en torno a esos principales casos De corrupción Pues de lavado de dinero Que ella ha estado desarrollando Desde Nueva York Así es que va a ser esta exposición Por supuesto, nosotros vamos a tratar De conectarnos en vivo En ese momento Para que ustedes puedan apreciarlo Y también te comento, Carlos Que el periodista también venezolano Alfredo Keller Va a estar haciendo acto de presencia Y llevando a cabo una importante También participación En torno a esta conferencia Que, no sé si te había comentado Es propiciada por la Fundación George Harmanson Quien pues también De alguna manera Hace posible nuestra visita Acá en Bélgica, Carlos Bien, estupendo, Reine Gran agenda Bueno, les informo Por si no lo sabían Que nuestro director de operaciones Ya tiene bebé Tiene una niña que se llama Valeria Que nació hace un par de horas Y para que lo riegue Es allá entre los compañeros En Bruselas Y estaremos pendientes Del próximo contacto Reine, un gran abrazo Claro que sí, Carlos Qué alegría saber Bueno, que Dios bendiga A esa princesa Y a todo el equipo de EBT Les saludos Un gran abrazo Amigos, Reine Anciani En directo Desde Bruselas Ya vieron ustedes Lo que han hecho Lo que está ocurriendo Lo que proyectan A nivel de agenda El Team EBTB Moviéndose por el mundo Porque nuestro único interés Es trabajar Por y para Venezuela Hacemos pausa Al regreso No sé si ya tendremos contacto Con Carla Angola Para regresar a Nueva York De cualquier manera La agenda informativa Está bastante nutrida Y tenemos mucho que compartir Con ustedes No se vayan No se vayan